La vida es más linda si no se ama En celebración del 26 aniversario de la revolución, el Ministerio de Salud inauguró el proyecto de ampliación y remodelación del Hospital Escuela César Amador Molina de Matagalpa, obra que tuvo una inversión de más de 123 millones de Córdobas. Estamos cumpliendo con ese mandato, es una obra que viene a mejorar las condiciones de atención del quirófano, del área de ginecología, de medicina interna, de ortopedia, el área de neonato de los niños, es decir, es una obra completa donde también se mejora la parte de laboratorio del hospital. También atendemos alrededor de 12.600 cirugías anuales por la parte de los quirófanos, ya con esos quirófanos vamos a tener posiblemente más pacientes. Con este proyecto se mejoran los servicios en áreas como cirugía, ortopedia, ginecología, quirófanos, laboratorio y otros. Un hospital que se construyó gracias a la revolución popular sandinista, gracias al comandante Daniel, para poder restituir derechos al pueblo matagalpino, a la región, a la región 6. Cuando se construyó estábamos trabajando para la región 6 como proyecto revolucionario en la primera etapa. Quiero felicitar en esta mañana muy especialmente a los trabajadores de la salud del Hospital César Amador Molina. Esta es una casa abierta que desde el año que mencionaba la compañera Corina, está a la disposición de la población, de la familia, de las familias matagalpinas. Nace aquí la esperanza del poder decir, gracias al gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, de esa enfermera que me atendió, de esa médica que me atendió, de esa doctora que con mucho cariño me atendió. Aquí nace esa esperanza y esa esperanza la construimos todos los días. En el Hospital César Amador Molina anualmente se atienden 6.300 partos, se practican 12.600 cirugías y se brindan 140.000 consultas, atenciones que ahora se brindarán en mejores condiciones. Agradezco a nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra. Agradezco a nuestra compañera Rosario Murillo. En remodelar nuestro hospital Escuela César Amador Molina y dejarlo debidamente equipado, con una construcción de lujo, con muchas comodidades para brindar una atención gratuita, humanizada, con calidad. Con imágenes de Erick Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.